Seguimos bailando Tingo María Un tibetan con ti, se sienta a pedir Feliz Cielo de San Juan en Tingo María 2019 ¿Cuántos años? Año tras año siempre está en la sociedad privada De Tingo María para todo el Perú Echale, 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 echale Solo para las bandidas y para el profesor Sixto y sus bandidas Ojos negros de mi guampera perdidos por ti Ojos negros de mi guampera perdidos por ti Dijaste a tu pobre amante llorando por ti Dijaste a tu pobre amante llorando por ti Si tú no te acostumbras a que yo viva tomando Si tú no te acostumbras a que yo viva tomando Quedé ir guamperita llorando por ti Quedé ir guamperita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Alizados 360 Vamos Marita Alizados 360 Para mi amiga Norca Vamos Norquita Norquita Jara Para el Bom Borrito Vamos Norca Echale, echale, echale Hoy en Chonibera En España para el burrito Ojos negros de mi guampera perdidos por ti Ojos negros de mi guampera perdidos por ti Dijaste a tu pobre amante llorando por ti Dijaste a tu pobre amante llorando por ti Si tú no te acostumbras a que yo viva tomando Si tú no te acostumbras a que yo viva tomando He de ir guamperita llorando por ti Ayayay guamperita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Hoy está presente un gran amigo Después de tiempo lo veo Ramón Marcelo Olao Un abrazo maestro Con mucho cariño para tu familia en mano Amigo de tantos años Ramón Marcelo Olao Ajá Tres buenas canciones Para todos ustedes que ha pasado